Con la intención de reducir los robos en la zona centro, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado se acercó a la comunidad. Los agentes entregaron trípticos en la Plaza Santa Cecilia, en donde explican los servicios que ofrecen, enfocándose en la denuncia. No vas a salir de ser pena para decirle, para explicarle. Estamos repartiendo proyectos para hacer concientizar a las personas de que a veces son víctimas de delitos y no denuncias. En este caso, estamos repartiendo aquí por denuncia familiar. Quiero pensar que usted no es víctima de ello, pero que algún día alguna de mis hijos, alguna familia, nos queda que los tomara en cuenta, que le diera que tiene derecho y que lo den. Que no se van a dedicar porque no tuvieron el valor. Entonces, échenle una leída porque a lo mejor puede salvar la vida de alguien. Las autoridades señalaron que con este tipo de operativos se han logrado reducir los robos hasta un 5% en la zona centro. Como ya en forma cotidiana y periódica, hemos estado realizando diversas áreas de servicios, adicto de dar a conocer a la ciudadanía las diversas áreas con las que cuenta la Procuraduría. Como lo es la dirección de personas previas, el área de justicia alternativa, atención a víctimas del delito y, pues válgame, todas. De igual forma, nuestra presencia aquí es el compromiso que tenemos con la Asociación de Comerciantes a efecto de prevenir e inhibir el delito de robo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que desde el último mes en el cual contactamos a dicha asociación se ha trabajado de forma conjunta, coordinada y hemos tenido resultados favorables. Sin embargo, también podemos señalar que esta zona actualmente derivada de la presencia policíaca, pues podemos considerarla ya como una zona segura. Para Frontera.info, con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Sergio Ortiz.